Bienvenidos a este capítulo de especial de Halloween con la temática de payasos Así es muchachos, bienvenidos aquí a mi media naranja vlog chicos hermosos Y hoy siendo, o siendo Nora el nombre, nos hemos vencido de naranja, no es cierto, estamos full naranjita Porque es mi media naranja Así es, además pues celebrando este especial de Halloween muchachos, como ya lo he mencionado No solo es Halloween, también es mi cumpleaños, así que doble celebración Por eso salió mea brujita, mea brujita Bueno, entonces este mes pues tenemos que celebrarlo a lo grande Y así que estamos en este especial de Halloween versión payasos Porque creo que de 10, 5 personas pues le temen, le tienen miedo a los payasos Yo era uno de los que le tenía mucho miedo a los payasos Por supuesto, y es que la verdad tú no sabes Aparentemente ese rostro alegre que transmite mucha alegría Muchas veces ha traído a una persona con instintos asesinos Y muchos de ellos han sido criminales conocidos como por ejemplo John Wayne El famoso asesino que dio origen a la película Y Pero ya hablaremos de él más adelante Así es, chicos antes de empezar por favor el cherry, la publicidad Por supuesto, por supuesto No se olviden de activar la campanita Seguirnos por nuestros instagrams Y por supuesto, acompañarnos en tiktok Y nuestras dos cuentas Mi media naranja blog Y por supuesto, que miedo tiktok Y ahora es momento de los saludos Y un abrazo enorme para Muy bien, muchachos El primer cuento que les tenemos a continuación Pues habla sobre una fiesta Pero esta fiesta termina muy mal Ya que el payaso Que en un principio tenía que ir No llegó a la fiesta Así que vamos con este primer cuento Que se llama La fiesta En las afueras de la ciudad Vivía una familia compuesta por el papá, la mamá y un pequeño niño Este próximamente cumpliría 6 años Y estaba obsesionado con tener un payaso en su fiesta La mamá del pequeño se acordó Que tiene un amigo cuyo hermano está en búsqueda de trabajo Como ellos no querían gastar mucho dinero Le ofrecieron una propina para que se disfrace de payaso Y anime la fiesta de su hijito En el día del cumpleaños El joven payaso hizo un show muy bonito Y luego le pidió a los papás permiso Para llevar a los niños al parque A invitarles un helado Después de dos horas Los niños no regresaban Así que los padres preocupados Llamaron al amigo que les había recomendado el payaso Ya que este no contestaba El amigo le respondió Que el payaso Que en un principio iría a ir a la fiesta Estaba enfermo Así que mandó a un reemplazo Días después La policía encontró el cadáver de los 6 niños En una casa abandonada Y estos estaban mutilados Y eso es a lo que me refería Realmente tú no sabes Quién está detrás Del rostro del payaso Finalmente en esta historia El payaso Que era La persona recomendada No fue Y quien fue Fue un asesino Disfrazado de payaso Y lamentablemente Terminó con la vida De estos pequeños No me imagino No quisiera estar en el lugar De los papás Pobrecitos Que feo pasar por una situación Tan perturbadora Cuéntenos en los comentarios Chicos Si a ustedes les da miedo el payaso O conocen a alguien Que les dé miedo el payaso Bueno Y vamos con la segunda historia De la especial payasos Y esta vez Específicamente No vamos a hablar de un payaso Si no vamos a hablar de un mimo Pero nos seguimos entrando En el medio artístico No por supuesto Al final Un mimo también es un artista Porque a través de las mímicas Como su nombre lo dice Trata de expresar sentimientos Expresar ideas Y expresar cosas Y es justamente Lo que le pasó a este mimo No era un mimo Que le estaba yendo realmente mal Finalmente Se puso unos guantes Muy perturbadores Mágicos Con una maldición especial Si Que finalmente No terminó muy bien Pero mejor Vean el video El mimo Sebastián trabajaba Como mimo En las calles Pero a duras penas Le alcanzaba para comer Ya que la crisis Había afectado el mercado Un día Un amigo Quien pertenecía A una secta diabólica Le ofreció unos guantes Que se decía Que había pertenecido A un demonio Y así fue Ni bien se puso los guantes Empezaron a salirle Todos sus trucos Y la avenida Se abarrotó de público Todos los gestos Que hacía con los guantes Parecían hacerse realidad Cuando hacía la mímica De montar la bicicleta Realmente parecía Que montaba una Todo estaba saliendo De maravillas Hasta que se le ocurrió Hacer el truco Del ahorcado El simuló Ponerse una cuerda Con los guantes Alrededor del cuello Y puso una expresión De susto El público empezó A aplaudirlo Pero el mimo Realmente se estaba ahogando Luego los aplausos Se convirtieron En gritos de espanto Al ver que el mimo Estaba muriendo Hasta que murió Así es muchachos Antes de seguir Por favor no se olviden De activar la campanita De dejar sus comentarios Y por favor Compartir este videito Y bueno Seguimos Con la sección Del especial De Halloween Versión payasos Y esta historia Habla sobre una fiesta Así es La mamá Felice ella Porque el pequeño Mateo Pues quería Un payaso De todas maneras Para su fiesta Porque hay algunos Que si aman A los payasos Pues hacen todo El esfuerzo Macho Tranquilo Pues hacen todo El esfuerzo Pues por contratar Un payaso Pero este Tiene algunos Problemitas Para llegar Pero mejor vean Al final llegó Quizás no su cuerpo Pero llegó Pero mejor vean El video Adelante Llegó el payaso Jaime era el papá Del pequeño Mateo Quien había contratado A un payaso Como sorpresa Para el cumpleaños De su hijo El día de la fiesta La mamá estaba histérica Ya que faltaban Dos horas Para que termine el evento Y aún no llegaba El payaso Cuando de pronto Inició una terrible tormenta Todos los invitados Ingresaron a la casa Para refugiarse Cuando de pronto La madre Vio por la ventana Que un perturbador payaso Los observaba Desde fuera Pero todos En la casa Entraron en pánico Cuando después De escuchar Un rayo muy fuerte Vieron aquel perturbador payaso Dentro de la casa Todos se dispusieron A salir de la casa A empujones Cuando de pronto La mamá recibió Una llamada Le dijeron Le dijeron Que el payaso Había fallecido En un accidente Rumbo a su casa Y chicos Acabamos de lanzar Un nuevo videito En nuestro canal De youtube Esperamos que lo vayan a ver Y bueno Ya para terminar Este video Con la sección payasos Precisamente No es un cuento Lo que viene a continuación Si no es una historia real La que dio origen A la famosa película It ¿No es cierto? Se trata de la historia De John Wayne Que fue un asesino Que tomó la característica De su payaso El payaso punk Para poder realizar Más de 33 crímenes Todos A niños Y jóvenes Pero mejor Les contamos La historia Del payaso asesino John Wayne ¿Sabían que hay muchas personas Que le tienen Pánico a los payasos? Y que la película It Estuvo basado En hechos reales Quédate a ver este video Para que sepas Lo que sucedió John Wayne Tuvo una infancia Muy difícil Su alcohólico padre Lo golpeaba Y había sido abusado Por un amigo De la familia De adulto Parecía ser una persona De bien Estaba casado Era un hombre importante Participaba en obras sociales Y era el payaso punk Sin embargo Nadie sabía El monstruo Que se escondía Detrás de esa sonrisa Este payaso Seducía a sus víctimas Para que fueran a su casa Una vez ahí Las capturaba Para ahorcarlas Y extrangularlas Algunos cuentan Que incluso las violaban Fueron 33 De las víctimas Encontradas Entre jóvenes Y niños Wayne murió Sentenciado Con inyección letal Sus últimas palabras Fueron Nunca encontrarán Los cuerpos De las demás víctimas Muy bien muchachos Y llegamos al final De este video Espero que te haya gustado De verdad Lo hemos hecho Con muchísimo cariño Todos estos especiales De Halloween Cuéntanos ¿Cuál quieres que sea Tu siguiente especial? De repente Sobre el diablo ¿No? Hay muchas historias Que hemos contado Sobre Satanás Sobre el diablo Sobre la Ouija Especial Ouija ¿No? Puede ser Algunas historias De terror Escríbenos Escríbenos Nosotros estaremos Encantados De hacer lo que Ustedes deseen No te olvides De activar La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando nosotros Lanzamos los videos Y por favor Coméntanos Si te ha gustado Que quisieras ver También compártelo Para que nos puedas ayudar Pues a seguir Manteniendo este trabajo Y no te olvides Chicos De seguirnos En nuestras redes sociales Y saben que estamos En Instagram En Youtube Y también por supuesto En TikTok Así es muchachos hermosos Los queremos muchísimo Y nos vemos En otro especial ¡Mua!